Buenas noches. Le doy las gracias a Iñaki y al centro Ernest Lluc por su invitación. La verdad es que estoy encantado de estar en San Sebastián y de haber compartido mesa con Itziar y con Carmelo. Estoy muy conmovido por la lectura de los dos y voy a intentar hacer una lectura que tenga que ver con el tema que convoca este ciclo, que es el tema de la ciudad, desde distintas perspectivas. Yo nací en Granada en el año 58. Como comprenderán, haber nacido en aquel año y en Granada significa haber estado, de alguna manera, marcado por la historia de Federico García Lorca, sobre todo cuando uno decide dedicarse a la poesía. Para mí, crecer desde la adolescencia, desde que me deslumbré con un libro de poemas en las manos, fue buscar la ciudad que había desaparecido con la muerte de García Lorca y con la guerra civil. Este poema se titula Huerta de San Vicente y cuenta mi experiencia de adolescente cuando paseaba por la casa cerrada de la familia García Lorca, la huerta de San Vicente. La familia salió al exilio después de la muerte del poeta y yo en mi adolescencia paseaba por esa casa cerrada que para mí era todo un símbolo y un destino de vida. Huerta de San Vicente Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia. La sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos. Cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad. Un trozo de madera borrada por el tiempo. La ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias. Pisé lo que no estaba. Imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía, como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. La ciudad, como experiencia en la poesía contemporánea, tiene que ver con la toma de conciencia de la velocidad. La verdad es que uno toma conciencia de cómo pasa el tiempo en el ámbito de la ciudad. La casa donde uno nació, pues, ha desaparecido. La librería donde compraba los primeros libros está cerrada. El urbanismo es un diálogo constante con la velocidad. Uno toma conciencia que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y es eso lo que marca, más que los semáforos o los rascacielos, la cultura urbana. La toma de conciencia de la inestabilidad, el estar más allá de verdades esenciales, de dogmas. Existir es un diálogo con lo perecedero y esa es la experiencia de la ciudad. A eso le dediqué este poema que se titula Fotografías veladas de la lluvia, que se abre con una cita de Luis Cernuda cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos las hallarabacías. En el poema aparece una calle que se titula Paseo de la Bomba. Es una bomba de agua. Lo aclaro, en el Paseo de la Bomba en Granada estaba situada la casa de mis padres. Y hoy, un día me va a costar un accidente porque es un antiguo boulevard. Ahora el ayuntamiento ha cerrado, ha peatonalizado una parte y ha hecho la otra parte de doble dirección. Y después de 55 años y entrando y saliendo de casa de mis padres, estoy acostumbrado a mirar siempre a la izquierda, pensando que no llegan coches por la derecha. Las ciudades existen en la imaginación. A veces cruzo por sitios donde había un semáforo que ya no está. Bueno, pues siempre que cruzo esa calle creo que los coches solo vienen por la izquierda y un día me van a atropellar por la derecha. Fotografías veladas de la lluvia. Cuando los merenderos de septiembre dejaban escapar sus últimas canciones por las colinas del genil, yo miraba la luz como una flor envejecida caerse lentamente. Lo recuerdo. Y recuerdo en mi piel la enfermedad de las horas inciertas. Por los alrededores, la mirada del niño primogénito parecía saberlo. Bombillas contra un cielo sinfraz. Pintura de las mesas más pobre y sin verano. Botallas olvidadas sin un solo mensaje y la radio sonando con voz de plata. Como los álamos del río. Antes que los humanos, los objetos aprenden a vivir en otoño. Hasta un golpe de lluvia. Entonces sí, hay mujeres y hombres que corren al invierno con gritos sorprendidos todavía en la palabra agosto. La lluvia de repente que le devuelve a España su existencia de periódico antiguo y pone hacia el final de las películas un beso triste, un dolor censurado. Del verano se sale igual que de un recuerdo. Del verano se sale igual que de un recuerdo. Nunca lo detenemos en sus noches crueles de calor, ni se queda en nosotros la insistencia quemada de las calles, los fantasmas eróticos que jamás desembocan en un cuerpo, noches de alcohol sin nadie, la cuchilla del frío repentino, la humillación de los amaneceres. Pero del mismo modo, al recuerdo se vuelve igual que a los veranos, con ganas de tocar el mar, como un tiempo más nuestro, la leyenda arruinada del nosotros más puro, una memoria de la felicidad que duele, nos desarma y rueda en las colinas de la tarde y nos busca después, cada septiembre, como los álamos del río, en esa flor envejecida de nuestra propia casa. Los pecados del tiempo son pecados mortales y al fin todo se apaga, se deshacen en lluvia los tiranos, las mañanas de iglesia, los titulares de periódico, la voz que dice no o que confirma un precio y también lo más noble, esa costumbre del olvido que va imponiendo sus fronteras porque el amor no sabe detenerse y su fatalidad es la del agua. Cosas, como un reloj en el brazo del niño que miraba la tarde, como una marca de electrodomésticos, una casa marina, atardeceres rojos en la universidad, una canción, un jardín provinciano, o tal vez aquel coche que regresaba de los merenderos, estampa negra, temblor cerrado a combustible, persiguiendo la lluvia con sus faros entre los quitamiedos, en los recodos de la carretera. oigo ahora su estrépito, el de un motor antiguo, y lo veo que cruza el bulevar de los sueños perdidos hasta que se detiene delante de una casa. paseo de la bomba 18, alguien abre la puerta, los niños corren y desaparecen. cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos, las hallará vacías, al cerrarme los ojos se mojará los dedos con la lluvia, nos duele envejecer, pero resulta más difícil aún comprender que se ama solamente aquello que envejece. Bueno, cambiando mucho de tono voy a leer un nocturno que tiene que ver también con los recuerdos de mi ciudad. Hay un momento donde la ciudad tiene nuestra edad, donde las palabras tienen nuestra edad, los sueños nuestra edad, todo parece que tiene nuestra edad y es un momento de fusión con la realidad equidistante de la melancolía y del futuro. Los sueños se convierten en nostalgia del futuro con mucha frecuencia cuando vamos cumpliendo años, pero hay un momento donde los sueños están en su sitio, donde los recuerdos están en su sitio. Bueno, esa es la experiencia de este poema que se titula Nocturno y que tiene que ver con la granada de finales de los años 70, principios de los años 80, donde con amigos estábamos hasta las tantas de la madrugada discutiendo de política, de literatura, leíamos a los clásicos y, bueno, estábamos fundidos con aquella ciudad. Es un homenaje a los clásicos, hay, de hecho, un verso de Garcilaso camuflado en el poema y es una celebración de la poesía como parte de la celebración de la vida. Aplauden los semáforos más libres de la noche mientras corren cien motos y los frenos del coche trabajan sin enfado. Es la noche más plena. Ninguna cosa viva merece su condena. Corazones y lobos. De pronto se ilumina en un sillín con prisas la línea femenina de un muslo. Las aceras, sin discreción ninguna, persiguen ese muslo más blanco que la luna. Pasan mil diez parejas derechas a la cama para pagar el plazo de la primera llama y firmar en las sábanas los consorcios más bellos. Ellas van apoyadas en los hombros de ellos. Una federación de extraños personajes, minifaldas de cuero, chaquetas con herrajes y el hablador sonámbulo que va consigo mismo, la sombra solitaria que vuelve del abismo. Luces almacenadas que brotan de los bares como hiedras contratan las perpendiculares fachadas de cristal. Hay letreros que guiñan, altavoces histéricos y cuerpos que se apiñan. El día es impensable. No tiene voz ni voto mientras tiemble en la calle el faro de una moto, la carcajada blanca, los besos, la melena que el viento negro mueve, esparce y desordena. Yo voy pensando en ti, buscando las palabras, llego a tu casa, llamo, te pido que me abras, la ciudad de las cuatro tiene pasos de alcohólica, desde el balcón la veo y como tú, bucólica, geometría perfecta, se desnuda conmigo. Agradezco su vida, me acerco, te lo digo y abrazados seguimos cuando una alba rayada se desploma en la espalda violeta de Granada. Bueno, la ciudad más allá de la geografía de la agresión como fue la época de las vanguardias del mundo deshumanizado, poeta en Nueva York de Federico García Lorca, se ha convertido en el paisaje cotidiano de nuestra experiencia, de nuestras vidas y está simplemente como paisaje de la realidad. Por ejemplo, en los poemas de amor leo un poema de amor que se titula Aunque tú no lo sepas y que cuenta la historia de un amor imaginario, de esos amores imaginarios que uno lleva en la cabeza y que acaban siendo tan reales como como los amores de carne y hueso. como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe así he vivido yo iluminando esa parte de ti que no conoces la vida que has llevado junto a mis pensamientos y aunque tú no lo sepas yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no pedirme un cenicero curiosear los libros responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky seguir mis pasos hasta el dormitorio también hemos hablado en la cama sin prisa muchas tardes esta cama de amor que no conoces la misma que se queda fría cuando te marchas aunque tú no lo sepas te inventaba conmigo hicimos mil proyectos paseamos por todas las ciudades que te gustan recordamos canciones elegimos renuncias aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar por mi sorpresa así he vivido yo como la luz del sueño que no recuerdas cuando te despiertas y quizá otro poema que tiene que ver con con la ciudad como experiencia porque esa cultura de la ciudad transformadora pues transforma también los sentimientos amorosos la manera de de decir soy hombre soy mujer o de decir te quiero a mí me parece tan histórica como una batalla o como una constitución está en perpetuo movimiento y el diálogo con la velocidad con lo que se hace y se deshace en las ciudades tiene que ver también con nuestras formas contemporáneas de amor merece la pena un jueves telefónico sobre las 10 te llamo para decir que tengo 10 llamadas otra reunión seis cartas una mañana espesa varias citas y nostalgia de ti el teléfono tiene rumor de barco hundido burbujas y silencios sobre las 12 y media llamas para contarme tus llamadas cómo va tu trabajo me explicas por encima los negocios que llevas en común con tu ex marido debes sin más remedio hacer la compra y me echas de menos el teléfono quiere espuma de cerveza aunque no la mañana no es hermosa ni rubia sobre las 4 y media comunica tu siesta me llamas a las 6 para decirme que sales disparada que se queda tu hijo en casa de un amigo que te aburre extravida pero a las 7 debes estar en no sé dónde y a las 8 te esperan en la presentación de no sé quién y luego sufres restaurante y copas con algunos amigos si no se te hace tarde me llamarás a casa cuando llegues y no se te hace tarde sobre las 2 y media te aseguro que no me has despertado el teléfono busca ventanas encendidas en las calles desiertas y me alegra escuchar noticias de tu noche cotilleos del mundo literario que se te nota lo feliz que eres que no haces otra cosa que hablar mucho de mí con todos los que hablas nada sabe de amor quien no ha perdido por amor una casa una hija tal vez y más de medio sueldo empeñado en el arte de ser feliz y justo al otro lado de tu voz al sur de las fronteras telefónicas y acabo con dos poemas que son de indagación personal porque cuando Baudelaire viajaba por caminaba por París y veía que en pocos días se derrumbaban los palacios antiguos los barrios antiguos para abrir nuevas avenidas no solo estaba viendo como el viejo París se derribaba estaba viendo también que no hay nada estable y que por tanto los dogmas están fuera de lugar y estaba aprendiendo a poner en duda su propia identidad y creo que esa es la experiencia mayor de la poesía contemporánea y de la cultura urbana la puesta en duda de la propia identidad los idiomas tiene buenos días buenos días mi amor te quiero mucho confieso que no tengo facilidad para estudiar idiomas he copiado mil veces las frases y procuro aprender de memoria poco a poco preguntas y respuestas pero me acabo siempre confundiendo y a los demás les digo dónde está mi te quiero vivo en Luis y soy las doce y media de la noche nadie ha podido nunca pasear por el número uno sin romper el espejo de las horas y de su propio rostro me dice por favor qué significan el tú y el yo la edad y la palabra España los idiomas persiguen el desorden que soy y así los predicados de altas temperaturas y los verbos de nieve me tratan sin piedad igual que a los sujetos derretidos no me resulta fácil pero a veces entiendo la nostalgia de orden que tienen mis poemas y acabo con con un poema que se titula en cada lealtad hay un rumor de transparencia yo he querido un respeto de cristal que la lluvia viniese sobre mí con sus alas de tarde que la noche difícil se moviera como un vaso de agua en nuestra mano que las enamoradas buscasen un espejo donde sentir los labios y que la historia con su tacón injusto no pisara mi vida porque la lluvia y yo y las enamoradas y el espejo no somos partidarios de los cristales rotos muchas gracias aplausos aplausos aplausos